Marielas es la menor de cuatro hermanos. Marielas se ha casado dos veces. Su primer marido, Nelson Ortega, es el director de la Academia de Interpretación donde Mariela estudió y 18 años mayor que ella. Se casaron el 30 de julio de 1983 en Caracas. La pareja tuvo dos hijos, Mariel y, nacida en 1984 y José Nelson. Nacido en 1990, la pareja se separó en 1997. Su segundo marido es el productor argentino Rodolfo Jope con quien Mariela coincidió en las telenovelas Leonela y Luz María. La pareja se casó el 28 de noviembre de 1998 y tuvo un hijo, Gerardo José, nacido en el año 2000 en Perú.